Hay una parte de mi ala que le temo detrás de mi Esta es el mismo niño lleno de miedo Hay una parte de mi ala que le temo detrás de mi Esta es el mismo tipo envuelto en veneno Hay una parte de mi ala que le temo detrás de mi Esta es el mismo niño lleno de sueños No sé que en la parte de mi ala que detemos detrás de mi Está ese mismo tipo que envuelto en fuego Que la muerte venga cuando tenga que venir Que la espero, no pienso vivir con miedo porque sí Todo que es pasajero yo ya lo entendí Por eso siempre traigo nuevo juego a la hora de escupir No siempre tengo algo que decir Por eso el silencio se vuelve tan recurrente en mi ¿Vos qué vas a saber si ves todo de afuera? Los pibes saben quién soy Vos pensa lo que vos quieras Saben muy bien de lo que soy capaz Por más que se hagan los otros no subo el tren de la moda fugaz No quiero que me escuchen tontos, pesa la pierna antes de hablarte más Fijate no pierdas el foco, la DFC sigue estando acá Hay tiempo que hablar por nosotros, ando tranqui En el barrio sé que nadie va a tocarme a mí Me daría más miedo cruzarme a algún gendarme fácil Sostar en la calle un mono con pistola y no Poner la plata del estado en las escuelas A veces nos rimo como actos de rebeldía Me canso de estar en el blanco como debería Exacto, ¿qué pretendías? Que eres del gusto a los que esperan que los encisamos monos Haciendo lo que ellos quieran? Nah, yo vengo a vivir, vengo a vivar el fuego que hay en mí Y que habitan los demás El fin es dar la libertad de ir detrás De lo que quieras, de lo que quieras Wood, ajá, ey, ey, de lo que quieras, de lo que quieras Yeah, ajá, ey, ah, de lo que quieras, de lo que quieras Hay una parte de mi ala que le temo detrás de mí Está ese mismo niño lleno de miedo Hay una parte de mi ala que le temo detrás de mí Está ese mismo tipo envuelto en veneno Hay una parte de mi ala que le temo mi querido Mr. Hyde Bombardeos en mi almohada y como no voy a gritar En mi país el presidente habla como si tuviéramos cinco Como la de Garnet Delirio aparte de este siglo los avatares como Cristo o Buda Es innegable como el crecimiento del hambre Lágrimas en los cimientos de este panal Pocos entienden lo que digo en verdad No te sientas parte por interpretar Porque esa mierda no incluye capacidad considerable Sos el mejor, capaz, sí, car Miserable, yo solo adquiero a todos mis ñeros estables Me da igual lo que se diga de mis raps Aunque por lo que cuentan no andan nada mal La mierda es real, paranoia, verbo rágica sobre tus lóbulos Ninguna copia de la copia patra y copa Y antes como un módulo, varados en las calles Estado mental de Cerati, prófugo Tengo un don, un ron y un monubo en mis lados Un rap tan puro, puto, niéguenlo De matadero a William Moore y el mismo Fell Moe Deep y Creepy, la sangre caliente y la lengua corta, kid La sangre caliente y la lengua corta, kid Say what Hay una parte de mi ala que detemos detrás de mí Está ese mismo niño lleno de sueños Hay una parte de mi ala que detemos detrás de mí Está ese mismo tipo que envuelto en fuego ¡Gol! Gracias.